¿Qué es la gastritis crónica? Gastritis crónica ¿Por qué te escondés? Ah, pero yo te busco la cabeza y vos te escondés así para que yo no te lea Gastritis crónica ¿Seguís teniendo la gastritis crónica? Sí Te voy a decir una cosa, probablemente te resuene interiormente Si es así, te vas a reír mucho, si no te vas a quedar seria como obra Porque veo que cuando una persona... A veces la reacción emocional es riéndose mucho, no es llorando Que es lo mejor que puede ocurrir ¿Sentís que muchas veces no sabés decir que no Y que aceptás cosas que son inaceptables para vos? ¿Tengo lo que no quiero y no tengo lo que quiero? Sí, todo el tiempo ¿Dónde vivís más esta emoción? ¿Tengo lo que no quiero y no tengo lo que quiero? ¿En el trabajo? ¿Con tu novio? ¿Con tu familia? Mi familia es más que nada a nivel estudio, trabajo Bien Más que nada a nivel económico Claro, exacto, siempre la supervivencia ¿Estás trabajando en algún lugar? Sí, ahora sí Antes no ¿Y ahí estás haciendo el estrés? ¿Hoy? ¿En el trabajo? No, ahora es porque se me está pasando Bien, ¿en dónde vivías la situación emocional con tu familia? Sí De la familia ¿Quién era el vecino de frontera? A ver, estás riendo Mira cómo te ha reído Tu papá Tu papá Bien Contrariedad indigesta Tu papá te decía cosas o te dice cosas O se decía Que para vos son inaceptables Acepto o no lo que me viene de mi papá Y como no sabes decirle que no a tu papá Y ahí está donde te guardás Probablemente Entonces, claro Ahí el cerebro ¿De qué te reís? Tiene que mandar más ácido clorídico de lo normal Para digerir esa cosa indigesta Que el cerebro entiende y comprende Que hay algo indigesto en el estómago Vivís los conflictos de la desilusión ¿No? Los conflictos del niño Cuando abre un regalo Que tienen sus padres que son buenos Pero el niño no sabe cómo decirle No me gusta esto No Yo quería otra cosa ¿No? Y entonces el niño se guarda No dice Y después tiene dolor de estómago Porque tiene que incorporar algo Que no quiere incorporar Y el estómago es el único que incorpora O no incorpora El estómago es el único que acepta O no acepta ¿Entendés? Entonces lo vivís todo con tu estómago Conflictos de no digerir lo que me dice Esta o cual persona Pero es una contrariedad en el territorio Con el vecino de frontera Que es tu papá ¿Por qué el vecino de frontera? Porque vos vivís con tu papá Pero Más que tu papá Es tu papá por supuesto Pero se vive como algo Como un vecino de frontera Como si fuera No sé Como vos vivís dentro de la casa de tu papá Sí ¿Sí? Bueno De ahí viene todo El que te guarda Mira, ¿cómo vas a solucionar el conflicto? A tu inconsciente no le importa Porque es amor Lo único que no tiene que existir Es estrés Que va al estómago Nada más Es eso Bien Hay